Bodas de oro de nuestro festival, quincuagésimo festival del folclore correntino, en el anfiteatro Genaro Verón de Estrada, escenario Isaco Abitbol, actuarán, domingo 16 de noviembre, comenzaremos más temprano, 20-30 horas, ballet oficial del 50 festival del folclore correntino, Grupo Quimera, Juancito Buenaga, Eustaquio Miño, Hijos de los Barrios, Amanda Yeh, el chaqueño palavecino, Los Vecinos, Esencia Litoraleña, Los Matua Mercedeños, Bodas de oro de nuestro festival, el festival del folclore correntino, 50 festivales, Santo Tomé te espera en el anfiteatro Genaro Verón de Estrada, Plaza Colón, organiza la comisión del 50 festival del folclore correntino, invita Municipalidad de Santo Tomé.